¡Ah, llego! ¡Gracias! 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 Oh ¡Gracias! No, ¡gracias! 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 ¿Dónde escuchas? ¿A cómo le dices? ¿Qué le dices? ¿Quién es a quien le hago? ¿Quién es a quien le hago? ¿Puro se le hago? ¿No hemos tenido dinero? ¿Pero me nearer? ¿Qué? ¿No nos vamos? ¿No? La puerta no es la puerta. ¿No? Jú Morte Jú Morte Jú Morte Jú E Jú Es No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y 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